¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Disgwasher, el Lavaplatos con el tercer intento del Livestream. Pero bueno, ahorita ya le bajé una cosa, al parecer hubo una actualización con lo que fue el Twitch. O sea, Twitch en XSplit. Estoy checando que se vea bien el Livestream, espero que se vea bien. No lo sé chicos, ahí se supone que debe estar bien. Ya le bajé un poquito de la, como por así decirlo, lo que debe ocupar esta cosa. Pero bueno, espero que se haya transmitido bien. Bien, voy a jugar un poquito y voy a ver qué tal se ve en el Livestream. Se debe ver bien, se debe ver fluido. Igual dejen checo también el volumen porque el anterior episodio no se vio mal, pero el audio se escuchaba a veces un poquito más el audio del juego que mi voz. Así que quiero, es algo que, bueno creo que ahí está bien el volumen, creo que lo mejoró un poquito, un poquito bastante. Así que vamos a ver qué tal se ve aquí, vamos a bajarlo aquí. Bien, vamos a ver qué tal se ve las batallas. Un saludo a todos los que me estén viendo. Así que bueno, vamos para acá. Ya no hay batallas porque me los maté. Qué cosas. Se ve bien. Gracias Mautakashi, gracias. A ver, vamos a ver qué tal se ve. Sígueme diciendo si se escucha bien. Hola Dish, hola Mautakashi. Vamos. Eso, excelente. Excelente, excelentoso. Toma, toma. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Vamos, no se pongan en el suelo! Toma, toma. ¡Excelente! Bien, creo que se ve bien. Lo estoy viendo bien, la verdad. Así que creo que mi compu no aguanta... Bueno, creo que mi compu aguanta y no explota, es lo que iba a decir. Aluxia me está ayudando, me está diciendo si se ve bien. Pero te sigues viendo igual de feo. Ustedes saben que la adoro y que bromeo mucho con ella. Excepto cuando no me habla. Porque anda ocupada con el novio y no sé qué más y me odia, pero bueno. Así que vamos. Vamos para acá. ¡Muérete! 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 Ahí está. Vamos para acá. Va a aparecer otro por aquí, a ver. Toma, toma. ¡Ay, ya quiero magia, chicos! Ah, por cierto, en el juego, esa barrita azul es magia. Y ya quiero usar magia. Pero no, ¿no? Estás muy güey y no vas a usar magia. Más enemigos. Ah, uno especial. Me gustan los especiales. Toma, toma. ¡Eso! ¡Tómala! ¡Eso! ¡Excelente! Toma, toma. ¡Oh, Goofy me lo ganó! ¡Hijo de eso, Goofy! Es que a mí me gusta hacer la última muerte y que se vea ahora así todo en prema renta. Heartless es una forma de decir sin corazón. Esto no lo expliqué en el anterior episodio. Perdonen eso. Pero les voy a decir Heartless, no les voy a decir sin corazón. Les voy a decir Heartless. Heartless son los monitos negros con ojos amarillos. Esos son Heartless. Y si las cosas no han cambiado ni un poco. Bueno, es una buena... Ah, es bueno que estemos trabajando en eso, entonces. Así que los mundos no tienen paz después de todo. Un saludo a todos los que se unan al live stream. ¡Uy! Un saludo. Ah, permítame, chicos. Poneme mi relojito que le acabo de poner pilla. Y Aluxia no me quiere porque tampoco comenta en el live stream. Pero bueno, son cosas. Ya, sigamos en el pequeño episodio. Vamos, Heartless. Van a aparecer aquí. Toma. Eso, excelente. No te me trabes. No se me trabe. Toma, excelente. Excelentoso. Por cierto, ¿cuánto dinero tenemos? 337. Eh, nada mal. Ey, ¿por qué me subes? No, no, no. Yo no quiero ver a Goofy. Ahí está. Ajá. A Pete, que es Pedro, que salió en Steamboat Willie, que es en 1928, ese año donde nació nuestro pequeño amigo Mickey Mose. Vamos, vamos, vamos. Y se quita eso. Bien. No suelo leerlo mucho porque la verdad no me da muchas ganas. Soldiers son estos que acabamos de encontrar. Son un poquito más fuertes de lo normal. Y bueno, me agrada eso porque subimos de nivel más fácil. Eh, Items. ¿Qué tipo de Items tenemos? Tenemos un Dark Shard. Dejen, le pongo las potions. Ah, mira, ahí tengo potions. Ojo, yo tengo potions. Ok, ¿sigamos? Siete personas viendo la historia. Un saludo a las siete personas. Si se van, pues, qué mal. Ustedes creo que ya conocen a este pequeño... Bueno, no está pequeño. Este gran mago que ha salido mucho en Disney. Yen Seed. Y bueno. Gran maestro. Maestro Yen Seed. Es un honor. Hola. Sora. Muestra respeto. Arique. Yo no veo nada. Oh, dale F5. Si no puedes verlo. Dale F5. Dale F5. Así tal vez pueda... El live stream. Espero. ¡Espero! Ok. ¿Sigamos? Así que... Eres Sora. Ahora... Ahora... ¿Has visto al rey? Sí, lo hicimos, maestro. Pero no tuvimos... No podemos hablarle. Sí. El rey ha estado algo ocupado. Así que... Parece que la... Task... Como la misión, se puede decir... La misión de... Eh... Instruirlos a ustedes tres... Recae en mis hombros. Tienen una... Una... Difícil... Eh... Aventura... Enfrente a ustedes. Deben estar bien preparados. ¿Quieres decir... ¿Tenemos que ir en otra aventura? Estaba buscando... Estaba buscando el poder encontrar a mis amigos. ¡Riku! Para que podamos regresar a la isla. Sí, lo sé. Aunque... Todo lo que está en tu aventura, Sora... Está conectado. No sé qué es weather. No sé qué... Cómo se sabe el weather. Era como... Weather or not. Es como una forma así... Puede, creo. Eh... ¿Sabes qué era weather? No de clima. No. Yo no recuerdo qué era weather, chicos. Puede o no que las islas estén ahí. Puede o no que regreses con tu amigo. Creo que weather es como... Puede o no. Y la llave... Que conecta... Que nos conecta a tu... Eres tú, Sora. ¿Soy... La llave? Eh... Es como... Portador... Ah, Wilder es portador, ya. Eh... Portador elegido de la Keyblade. Tú eres la llave... Que abrirá... Que abrirá... La puerta de la luz. Este libro contiene el conocimiento valioso que necesitarás en tu viaje. Y estúdialo de manera cuidadosa. Una vez que hayas terminado... Hablaremos de los enemigos que de seguro te encontrarás. Ok, chicos. Hay que leer ese libro de obligación. Eh... Así que voy a tratar de traducir lo que pueda del libro. Pero primero abramos este cofrecito. Un mapa de la torre. Que nunca voy a volver a visitar la torre. Pero me dieron el mapa. Vamos a guardar por cualquier cosa. Salvar, salvar. Información. Soy nivel... Sigo siendo nivel 5. Vamos acá. Y vamos a leer... ¿Qué vamos a leer? El principio... El intermedio... O la historia pasada. Bueno. Desde atrás para adelante. El principio. El principio. Eh... Each journey gives rise to chance encounters. And each encounter brings forward a farewell. When a farewell leads to a journey, the world's open. Más o menos dice, cada viaje aumenta tu posibilidad de encuentros. Y cada encuentro te puede traer a una despedida. Cuando una despedida te lleva a un viaje, los mundos abren sus corazones. Aquellos elegidos por la luz o encarcelados por la oscuridad. Amigos que comparten los mismos lazos a través de sus cam... Eh... A pesar de que sus caminos puedan diferir. Ricardo Márquez, un saludo a Ricardo Márquez. No, no llegas tarde. Acaba de empezar prácticamente. Eh... No entiendo muy bien esto, pero en pocas palabras creo que quiere decir que cuando te encuentras perdido, cuando has perdido muchas cosas. Las respuestas están en tu corazón, prácticamente es lo que dice. Ahora, a leer el interlude. Interlude. Un largo sueño. Una despedida triste. Colgándose en el aire del mundo entre... Del mundo... Entre el mundo, por así decirlo. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la ilusión? El camino elegido por el chico joven lo lleva a sus memorias. Ok, esto prácticamente se está refiriendo al Kingdom Hearts... Eh... Creo que era el Kingdom Hearts Chain of Memories. Que, bueno, en el Chain of Memories estás en un castillo llamado Castle Oblivion. Donde pasan muchísimas cosas. Te encuentras con la organización, blablabla. Lo que pasa al final de ahí es que Sora se encuentra con Namine. Porque Sora estaba empezando a olvidar muchas cosas. Namine dibuja a Sora en esa cápsula donde salimos del episodio pasado. Y lo pone a dormir por todo un año. En todo ese año, Sora va recordando lo que se lo olvidó. O sea, cada cosa que se lo olvidó en el Castle Oblivion la va recordando. Pasa un año. Pero en ese año también hay una historia detrás de Roxas. En ese año que pasó Sora dormido, Roxas estuvo haciendo algo. No puedo contarles muy bien ahorita qué. Después, a ver si les puedo mostrar, no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Llego tarde? Hola, Sera. No, no te preocupes. No llegas tarde. Llegas bien. Prácticamente es esto de Interlude. Habla prácticamente de lo que es el... El aventura. El viaje de Sora. De... De... A Chain of Memories. Pero Sora creo que no recuerda bien eso. Creo que Sora no lo recuerda. Y tampoco recuerda Recoded. Así que, bueno. Eh... Confusion will be... Ajá, es lo que habla. De... De Chain of Memories. La futura historia. La historia futura. La... Historia futura. Will they come under this battle? Well, of course. Llegará el día en que esta batalla, nacida por la confusión, terminará. Son diferentes cosas para diferente gente. La realidad puede ser aquella que está oculta. La razón es mera existencia. Aún así, las memorias pueden ser creídas. No tengas miedo. Eh... Adelanta tu cuerpo. Therefore there's something else. Eh... No sé, es como... Entrust your body. Como que... Como prepara tu cuerpo para las memorias que vienen. No sé. Es lo mismo. Como memorias que luego va a recordar su orden. Creo que en Dream Drop Distance. Bye and bye. If late, the rest will be over. And everything. No sé. Como que dijo, tu descanso se terminará. Y... Comenzarás nueva aventura. No sé del todo, pero bueno. Más o menos habla de lo que es los juegos. Así que ya quiero hablar con usted, señor. ¿Tienes más preguntas? Sí, tengo más preguntas, señor. Pero, espera un segundo. ¿Cómo es que los Heartless aún siguen por aquí? Tus encuentros pasados previnieron una inmensa... Eh... Llegaron de Heartless... ...de la gran oscuridad. No te equivoques sobre eso. No tengas algo sobre eso. Aún así... Aún así, los Heartless son oscuridad hecha real. Y la oscuridad... ...se oculta en cada corazón. Los Heartless son menos. Pero mientras la oscuridad existe en un solo corazón... ...será difícil eliminarlos. Eso debe... Eso debe significar... O eso quiere decir... Que es... Eh... ¿Qué es lo que pasa? Eso quiere decir que si los corazones de todos tuvieran luz... ...los Heartless desaparecerían. Ahora... Es hora de hablar. ...de los enemigos que se encontrarán. Ese es Donald. Se puede ver obvio. Pero cuando se transforma en un Heartless... ...queda así. Si alguien como tú, Donald... ...el sucumbre ante la oscuridad de su corazón... ...también te puedes convertir... ...en un Heartless. Pero debes saber esto. Los Heartless siempre están... ...están buscando... ...capturar nuevos corazones. Nunca bajes tu guardia. Ahora entonces. Ahora entonces. Algunas veces... ...si alguien con un corazón fuerte... ...se convierte en un Heartless... ...es como... ...decisión. No, Will es como... ...voluntad. Si alguien con un corazón fuerte... ...se convierte en un Heartless... ...sea bueno o malo... ...la... ...la... ...la cáscara vacía... ...que dejaron atrás... ...comienza a actuar... ...con una propia... ...voluntad. O sea, cuando una... ...en pocas palabras... ...cuando una persona... ...se convierte en Heartless... ...porque sucumbe... ...ante la oscuridad... ...o su corazón sucumbe... ...se transforma en dos cosas. En un Heartless... ...que es el... ...el negrito... ...el monito negrito... ...y... ...deja otra parte... ...que es lo blanco... ...que es el... ...nobody. Esa cosa blanca es nobody. El... ...el contenedor vacío... ...cuyo corazón nacido... ...un espíritu... ...que continúa... ...y su cuerpo... ...se está desvaneciendo... ...de la existencia. Nobodies... ...no existen del todo. Esos son los nobodies. Nobodies... ...pueden que parezcan... ...tener sentimientos... ...pero estos falsos... ...sólo pretenden tener corazones. No deben ser confundidos. Nobodies... ...no existen. Ahora... ...el... ...el ser que has visto antes... ...se conoce como un dusk. Son las formas más comunes... ...nobodies. Pero hay otros... ...algunos más grandes... ...algunos con poderes... ...únicos y aterradores. Vean... ...sean vigilantes. En su viaje... ...se encontrarán... ...con una cantidad enorme de dusks... ...que ellos... ...e intentarán lastimarlos. Ahora sí... ...no son nada más que... ...eh... ...casgarones vacíos... ...destinados a regresar a la oscuridad. Pero... ...esos son los que deben tener miedo. Los seres que ven ante ustedes ahora... ...son diferentes. Estos poderosos nobodies... ...han formado un grupo llamado... ...Organización 13... ...que comanda a los demás nobodies. Organización 13. Mientras que los Heartless... ...actúan con instinto... ...nobodies funcionan de una manera más alta. Pueden pensar... ...y planear... ...y parece que trabajan... ...para obtener una meta. Lo que es esa meta... ...no lo sabemos. El rey... ...el rey... ...sintió algo de peligro... ...y se aventuró... ...para pelear. Encontró el... ...la Kiblai de los... ...del Reino Oscuro... ...y con ello... ...cerró la puerta. Ahora está viajando... ...de mundo en mundo... ...peleando a los Heartless... ...mientras busca... ...mientras... ...busca la respuesta... ...a la... ...a la meta de los nobodies... ...y la Organización 13. Supongo que entonces tenemos que ir... ...a buscar al rey primero. ¿Pero dónde puede estar? Bueno... ...lo sabemos hasta que lo busquemos. Sí. Y el rey debe saber... ...dónde está Reiku... ...porque los dos fueron... ...encerrados en el Reino de la Oscuridad... ...cuando cerramos la puerta... ...ya saben... ...después de vencer a Ansem. Así que... ...antes de que se vayan... ...necesitarán... ...eh... ...necesitarán... ...eh... ...ropa... ...un poco más... ...eh... ...que les quede bien. Hola, Dish... ...acabo de llegar... ...de que me perdí... ...no de mucho, Maximino... ...acabo de empezar prácticamente. Eso se ven un pequeño... ...pequeñas para ti. Se ven un poco pequeñas para ti. A través de ahí... ...encontrarás... ...tres hadas... ...buenas. Buenas en aspecto de... ...de moral. No crean otra cosa, malpensadotes. Si les preguntas... ...te crearán una... ...eh... ...te crearán... ...ropas... ...apropiadas. Ay, Azura... ...seguro que estás creyendo fácil. Bueno, fácil... ...ah... ...rápido... ...perdón, perdón, perdón. Eh... ...supongo... ...jejeje... ...pues sí, como les dije... ...que prestan atención, chicos... ...sí... ...si comparan las ropas... ...que está... ...este Zora... ...con las ropas que tiene... ...en los... ...en el primer King of Hearts... ...las escenas que están ahí... ...de las memorias que se ve... ...como un poquito... ...de interferencia de señal... ...sí se puede ver... ...que las ropas han crecido... ...eh... ...han... ...se le han quedado más... ...más chiquitas... ...se le han crecido... ...las ropas se han quedado... ...más pequeñas... ...así que vamos a entrar aquí... ...vamos a encontrar tres hadas... ...que si son de mi... ...de mi época... ...de mi infancia... ...conocerán estas tres pequeñas hadas... ...que suelen discutir mucho... ...son de tres colores... ...no primarios... ...pero son tres colores... ...un hada verde... ...un hada azul... ...y un hada de color rojo... ...así que vamos a observar... ...estas pequeñas tres hadas... ...que nos van a dar... ...yo... ...ustedes chicos... ...Riku y el rey... ...el burro por delante... ...verdad Zora... ...no me importa quién sea... ...esta organización... ...o cuál está... ...o cuál sea su plan... ...los cinco de nosotros... ...digo... ...seis de nosotros... ...no hay nada de qué preocuparnos... ...¿cierto? ¡Sí! ...así que vamos a hablar... ...bueno, primero hay que abrir... ...estos cofrecillos... ...Mithril Stone... ...estoy viejo... ...sí, estás viejo... ...yo también... ...¿cambiar ropas? ...sí, vamos a que nos cambien las ropas... ...no, no van a ver a Zora sin ropa... ...tampoco están tan mal pensados... ...golosos... ...bueno, miren quién está aquí... ...queridas... ...Zora, Donald y Goofy... ...oh, si estás buscando ropas... ...has venido al lugar indicado... ...yo haré el diseño... ...eh, esa hada le tocó... ...le tocó el... ...el cabuz a Zora... ...a mí no me engañan... ...esa hada es una hada... ...golosa y cachonda... ...es hada azul... ...siempre lo pensé... ...oh, ropa verde... ...wí, somos ecologistas... ...no, eso no puede ser... ...azul, wí, en... ...bajo el mar... ...bajo el mar... ...ah, ahora, ahora, chicas... ...ay, es color rosa... ...chiquito... ...así está mejor... ...pero no les gusta más este... ...o no te gusta más este... ...espera... ...si conocen a ese cuervo... ...pues... ...ya saben de quién es... ...ah, ¿podrían sólo decidirse? Ok, de acuerdo... ...juntas ahora, queridas... ...y no hagan... ...y no cometan más errores... ...por así decirlo... ...oh, es encantador... ...oh, sí... ...se ve muy... ...genial... ...no das de Rimbaud... ...ah, ahora, estos no son... ...de... ...ropas ordinarias... ...tienen poderes... ...muy especiales... ...agranda el Orbe, querido... ...y miren lo que pasa... ...eso se le llama... ...Ballorform... ...Dos Ghiblins... ...wow... ...dos keyblades... ...esta aventura... ...va a ser más difícil... ...que la anterior... ...ah... ...me lleva a la fregada... ...tus ropas también tienen más poderes... ...tus ropas también tienen más poderes... ...tendrás que descubrir los que hacen... ...mientras continúas en tu viaje... ...ok... ...haré mi... ...mejor esfuerzo... ...gracias... ...un montón... ...y también hay algo más... ...para ti de Master Gen Z... ...oh vaya... ...oh chico... ...bueno... ...en español es... ...oh vaya... ...bueno... ...en español es... ...oh tío... ...aquí sería... ...oh vaya... ...así que nos dieron... ...la... ...la Star Seeker... ...una Keyblade... ...m... ...interesante... ...y la forma... ...que es cuando el traje cambia... ...a color rojito... ...muy bonito... ...ahora... ...por este juego... ...Drive Command Has Been... ...el comando Drive... ...ha sido añadido... ...a la... ...lista de comandos... ...es poderoso... ...eres chingona... ...la verdad... ...vamos para acá... ...ah... ...esto... ...por ser la versión... ...eh... ...Final Mix... ...eh... ...durante todo el mapa... ...van a aparecer... ...como diferentes coronitas... ...que hay que... ...hay que... ...conseguir... ...y si conseguimos... ...las suficientes coronitas... ...nos dan diferentes... ...piezas para un rompecabezas... ...si completamos... ...los diferentes rompecabezas... ...nos dan diferentes cosas... ...ya sean pociones... ...diferentes cosas... ...que son muy útiles... ...sóbala... ...tiraste algo... ...se te cayó algo... ...¿ah? ...la coronita... ...parece que se cayó... ...de tus ropas... ...parece como una... ...una pieza de una gran... ...eh... ...imagen... ...¿es también... ...pero considerando... ...que estaba dentro de tu traje... ...seguro que... ...tiene una gran importancia... ...en tu aventura... ...por favor... ...tómalo con cuidado... ...si recolectas más piezas... ...puede que encuentres... ...algo bueno... ...por ahí... ...hum... ...vinche Pepe Grillo... ...se lo queda para él... ...maldito... ...si ese es el... ...si ese es el caso... ...yo me lo quedaré... ...en mi diario... ...has obtenido una pieza... ...de un puzzle... ...o sea de un rompecabezas... ...las piezas se pueden... ...las piezas se pueden ser... ...encontrarlas... ...en diferentes lugares... ...se me salió... ...lo pato donal... ...grrr... ...eh... ...diferentes... ...lo lo que hacen... ...diferentes cosas... ¡Ey! ¡Eres la nave Gumi! ...así que están listos para irnos... ...chicos... ...ahora, ahora... ...esperen un momento... ...ah... ...dice... ...eh... ...eh... ...a causa de sus... ...anteriores encuentros... ...los mundos no han sido... ...hacos... 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 ...ah... ...o sea... ...de... ...a causa de los encuentros anteriores... ...la... ...los caminos que se habían... ...completado... ...en el primer juego... ...en los anteriores juegos... ...han desaparecido... ...así que cada vez que limpias... ...que limpias un mundo de la maldad... ...por así decirlo... ...se reinicia en el siguiente juego... ...no tiene mucha lógica, pero... ...es el juego... ...los mundos han desaparecido... ...¿cómo vamos a ir al mundo? ...eh... ...no te preocupes... ...si lo que el rey sospecha... ...se provee verdad... ...los mundos han preparado... ...neos pasos... ...de los que puedes viajar... ...esas pasos... ...esas pasos... ...pueden ser utilizadas... ...porque... ...unlockar... ...especiales... ...especiales... ...¿cómo... ...esas pasos... ...es abiertas... ...yo miedo... ...no lo sé... ...prácticamente... ...lo que está diciendo es... ...pues bueno... ...ahora hay diferentes caminos... ...nuevos caminos... ...para entrar... ...a los diferentes mundos... ...que no nos vamos a encontrar... ...en este juego... ...él dice... ...¿cómo se abren? ...no lo sé... ...pero... ...más adelante vamos a descubrir... ...cómo se abren estos mundos... ...muy similar al primer juego... ...no si... ...la Keyblade... ...puede servirte como guía... ...cuando un radio de luz... ...el radio de la Keyblade... ...regresa a la Nave Gomi... ...cuando un radio de luz... ...el radio de la Keyblade... ...aunque los mundos... ...parezcan inalcanzables... ...y muy lejos... ...sigue una conexión entre ellos... ...de manera invisible... ...que los ata... ...como nuestros corazones... ...estos corazones están conectados... ...es correcto... ...es correcto... ...lo entiendo... ...pero... ...les advierto... ...mientras procedan... ...los Heartless y los Nobodies... ...estarán usando sus propios caminos... ...corredores de la oscuridad... ...para atravesar... ...de mundo a mundo... ...puede que estén intentando... ...conectar estos... ...caminos oscuros... ...a las puertas... ...entre los mundos... ...eso no es justo... ...ahora entonces... ...es toda la información... ...que puedo darles... ...vamos Sora... ...Donald... ...y Goofy... ...cada uno está esperando... ...todos están esperando... ...ok... ...vámonos... ...maestro Jensith... ...apreciamos su ayuda... ...aunque podría ser algo más... ...y ayudarnos a ir... ...y de hecho ir a hacer algo... ...pero... ...quédense en su torrecita... ...lo único que me queda claro... ...es que la Keyblade... ...puede hacer lo que sea... ...y que Sora es chingón... ...la Keyblade puede hacer muchas cosas... ...si pudiera hacer lo que sea... ...ya hubiéramos terminado todos los juegos... ...eh... ...y solo de un espadazo ya... ...y Sora es chingón... ...en parte... ...en parte... ...en parte... ...en parte... ...de la Keyblade... ...la Keyblade había elegido... ...originalmente a otra persona... ...pero... ...eso queda para otro juego... ...como les digo... ...la historia de Kingdom Hearts 2... ...es muy confusa... ...y muy compleja... ...y muy larga... ...así que... ...bueno chicos... ...Dios mío... ...¿qué es eso?... ...si conocen esa capa... ...y de quién es esa capa... ...pues dirán... ...ching... ...traso de... ...si conocen ese cuervo... ...y esa capa para nacer... ...no... ...web... ...¿hemos visto esto antes... ...en algún lugar?... ...sí querida... ...me pregunto de quién es... ...¡Malefi! ...no... ...no... ...no debemos recordar su nombre... ...oh querido... ...era una bruja... ...muy... ...grosera... ...oh no... ...las memorias están regresando... ...¿qué hacemos?... ...oh... ...¿qué hacemos?... ...la peor cosa posible... ...y se levanta... ...se levanta... ...de una manera muy similar... ...muy familiar... ...miren cómo se levanta... ...miren... ...miren... ...tas veces deberíamos decirle al maestro Yen Sid... ...sí... ...eso debemos hacer... ...deprisa... ...miren esa forma en la que se levanta... ...Malefica... ...la versión chida... ...no la versión que hicieron de su pinche fanfic de... ...oye... ...y si no era malvada después de todo... ...y si era... ...buena... ...hagamos una película de eso... ...tomemos este fanfic que estaba en internet... ...y nadie se dará cuenta... ...prácticamente esa es la película... ...esta maléfica sí da miedo... ...y si es... ...oh... ...maléfica... ...no... ...se es una vaina me... ...y me encanta... ...Hola Sora... ...como te va... ...o..o...o ...cheep... ...y Dale... ...sísísísís... ...sísísís... ...ya sé... ...ya los conozco de ustedes, los conozco del Disney... ...solo uno... O sea pues sólo hay una puerta disponible... ...para irnos... A un lugar llamado Hollow Bastion El primer mundo y muy divertido por cierto Así que lleguemos a Hollow Bastion Uh, aquí hay más mundos Que luego descubriremos Pero mientras solo podemos ir a uno que es Hollow Bastion Vamos aquí Aterrizar en Hollow Bastion Martín, no, es tanto pinche diálogo ya me canse Lo sé yo también Este juego es como un tipo Final Fantasy Tiene escenas pre-renderizadas Como dos horas y media cada una Pedro, hola Pedro Maléfica Maléfica A ver si lo terminaron Lol El elegido original era Usted ha sido bloqueado por el usuario de Disguasher No, bueno, no digas O sea, déjenme decir a mí las cosas No porque Martín se siente más especial No, no digan en los comentarios algo Porque hay gente que se va a quedar Pero ¿quién era, güey? ¿Qué pedo? Así que no hay que rellenar ciertas sorpresas Bueno, para aclarar las cosas Pedro sirve a Maléfica Así de fácil Así de fácil Ay, perdón Y ahora sí llegamos a Hollow Bastion Que tenía otro nombre originalmente Pero se convirtió en Hollow Bastion Por diferentes cosillas En otros juegos Ay, Martín Puro pinche juego atrás O sea No, no entiendo nada, Martín Ya, explícame algo A ver, ¿por qué el castillo está así? En otros juegos Chingada Es Hollow Bastion Oye, parece diferente ahora Espero que Leon y la banda estén bien Ya vemos Heartless Uh-oh Parece que tenemos que pelear un poco Bienvenidos chicos al mundo Hollow Bastion Así que comenzamos al fin a movernos Gracias Jesus Vamos a agarrar estos Estas pequeñas cornichas Awakening Pieza Pieza de Awakening O despertar Hay otra piecita ahí Que podemos recoger Pero ahorita no Más adelante Este es Hugo Nos da una... ¿Cuánto nos da? ¿Qué nos da? No nos da P No, gracias Ese es Hugo Creo que aquí está Paco Y Luis está por allá Ajá, este es Paco Que nos da Estas cosillas Por el momento Estren 2 Magic 1 Estren 2 A ver, ¿y este qué tiene? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya sé Sí, sí, sí Está en japonés Y además no quiero entender japonés ahorita Vale Aquí tenemos muchas habilidades Aquí Si no, vale Items Da 1 y 1 Da 1 Ok, sí, sí vale la pena comprar esto Vamos a comprarle Que en uso más Pues sí me alcanza Ajá Y ahora Y ahora este Ahí está Ahora le cambiamos las cosas A Donald y a Goofy Para que estén un poco más fuertes Y pues Puedan servir un poco más Porque a veces son algo inútiles No por hacer menos a esos dos Pero en serio A veces son demasiado inútiles Es como que ¡Oh! ¡Hagan algo ustedes! ¡Oh! ¡Oh! Pato que no puede hablar Y perrito sonso Y ¡Ah! ¡Hablen bien! Y jueguen bien Y ayúdenme Que me matan ¡Saltad de aquí! Ok Historia Historia dije Hollow Basion era eso Ajá Hay varios diferentes tesoros Que hay que encontrar después Nomás piscitas Y links de personajes ¡Ay! Dios mío Ya Ya Y Maléfica Ahí está Maléfica Ahorita no quiero más Y aquí está A este pequeño amiguito Lo vamos a encontrar En diferentes partes Y lo usamos para sintetizar Sintetizar es para crear Diferentes materiales Pociones Incluso Keyblade Y algunas cosas Que son muy útiles La verdad Después las van a conocer Mientras pues Aquí está Luis Y nos vende pociones Y Diferentes cosas Que nos pueden ayudar A nuestras habilidades Aquí está Rico Macpato Comiendo helado Bueno aquí le dice Tío Scrooge Que creo que originalmente Era Rico Macpato Pero en español Pero bueno Que sí Que él nos ayudó En diferentes ocasiones Que te gusta Como que el helado No sabe igual No sé por qué Pero bueno Vámonos ya de aquí Que quiero jugar En serio Es que como Quiero pelear Déjenme pelear Aluxi se está riendo De mis caras Es malvada Pero bueno Y cuando la menciono Pongo una cara Así como de ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Es el mecanismo defensa De la torre De la aldea Mejor dicho Yuffie Personaje de Final Fantasy ¡Cuidado! No bodies Al fin algo de acción Dios mío Juego no te me alentes Por favor Que te quiero mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Hey chicos! Como que pudiste habernos ayudado ¿No Yuvi? Ya veo que siguen En forma Al máximo Por así decirlo ¿Qué esperabas? Parece que tú Te está yendo bien Bueno ¿Qué esperabas? ¿Cómo están los demás? ¡Bien! ¡Hey Yuvi! ¿Has visto al Rey Y a Riku? ¡Nope! ¡Bueno adiós! Pero tengo el sentimiento De que los he visto Ustedes de nuevo O los veré de nuevo Puede que no Nunca nos volveremos a ver Pero nunca nos olvidaremos Es una imitación de Leon Leon, otro personaje De Final Fantasy Todos están trabajando En cosas En diferentes cosas En la casa de Merlin ¡Vamos! Sí, Merlin No de alguien que conozco Pero de Merlin De De la espada En la piedra Ven acá No te mueras Jueguito Por favor Déjenme enciendo algo Chicos Porque ese es mi compu Como que No me quiero imaginar Cuando sean los Smith Heartless O algo así Vamos a fin Muertos Gracias Pequeño cofrecillo Entramos aquí Que es la casa De Merlin Conozcan al Comité de restauración De Hollow Bastion Te extrañamos No estás en Tu mejor forma Creo Lo sabía ¿Saber qué? Hace poco Todos de repente Los recordamos Ustedes chicos Todos al mismo tiempo O sea Cuando Cuando Zora Aquí les explico esto Cuando Zora recordó Cuando Zora Obtuvo sus memorias Al 100% Todos los que habían conocido A Zora Lo recordaron Y creo que Todos estaban olvidando a Zora Cuando perdió las memorias Lo estaban olvidando Así que Es un pedote todo eso En serio ¿Ustedes recordaron? Espera ¿Significa que nos habían olvidado? Gracias Así que ¿Dónde están estando Todo este tiempo chicos? Estábamos durmiendo ¿Dónde? ¿En un refrigerador? No Pero en una Esfera Que nos puso Una niña Inexistente De cabello Rubio Y que dibuja Con crayones Medio raro No importa Esto es genial Todos estamos juntos De nuevo Así que Estamos tratando de encontrar A Riku y al rey ¿Los han visto? De acuerdo Lo siento Pero déjanos saber Si hay algo que podemos hacer Para ayudar ¿De acuerdo? De acuerdo Gracias No se vayan agradeciendo Aún Hollow Bastion Tiene un problema Un gran problema ¿Quieren decir Como nobodies Y heartless? Exacto Suena como que Si pudieran Usar nuestra ayuda Pues entonces Vamos al Castle O al grano Sora Donald Goofy Estábamos esperando Que los tres Puedan darnos Una mano Aquí ¿Cómo diríamos Que no? Se me olvidó Con quien estoy tratando ¿Qué quieres decir Con eso? Solo piensa Que eso es un Cumplido De Leon ¿No está guapo? Sígueme Síganme al No sé que es Bailey Nunca he sabido Que es Bailey Hay algo que necesito Que vean Yo sí le doy Y aparece Nuestro maguito De Disney Otro de los magos De Disney Que son un buen Merlin No, no volties Oh, pensé Que eran ustedes Justo a tiempo Es Merlin Sora y la banda Han regresado Para ayudar Espléndido Contamos con ustedes Correcto Ah, sí ¿Les dieron las cartas Querida? Oh Aquí Son regalos Para ustedes Leon pensó Que les gustaría Tenerlas ¿Miembro honorario Del comité De restauración De Hollow Bastion Cartas de membresía Algo genial ¿No es cierto? Hey, gracias Lea Oh, no Debemos estar En el Bailey No sé Que es Bailey Chicos Luego lo checo Solo un momento Sora ¿Qué hay Sobre tu magia? ¿Eh? Cierto Tal vez lo olvidaste Mientras estabas dormido ¿Qué voy a hacer contigo? Eh Supongo que tendré que darte Unos pequeños Hechizos Pero ten cuidado con ellos Los mismos que en el uno ¿Eh? Gracias Merlin Ahora Vámonos al Bailey Y rápido Bailey No No baile Kingdom Hearts bailando ¿No? Blizzard Ya tengo Blizzard Que es como frío Magia fría Una pequeña coronita por aquí A ver si puedo alcanzarla Si no Si alcanzo Bien Otra pieza de Awakening Y vamos a salir Espero que sigamos combatiendo Un solo de las seis personas Que me están viendo Que entre ellas Creo que soy uno No, no es cierto No En Twitch no te aparece Si te estás viendo tú Entonces dicen que es la magia Magia, magia, magia Customize Sora Blizzard Que es este No, yo quiero que Blizzard Sea este Blizzard Y este Ninguno Ajá Me gusta más ese Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está Toma Toma, excelente Abrimos el cofre ¿Puedo customizar un poco más? Items Ay, no Espérame Aquí Una carta de membresía No me sirve de nada Y el journal más Ah Ahí está De Final Fantasy VII De Final Fantasy VII De Final Fantasy VIII De Final Fantasy VII De La Espada en la Piedra De 1963 Wow, esa película En realidad es vieja Wow Y yo la recuerdo Como una de mi infancia ¿Soy tan viejo en serio? Bueno ¿Qué más da? Ay, Dios mío Disculpen eso chicos Pero es como que Ay Dale Dale Para arriba Gracias Gracias Ya De Awakening Que son Al despertar Y el maestro del rey Mapas Ahí está Los Nobodies Ya lo vimos ¿No? Sí Puzzles Assemble Awakening Aquí hay que Poner algunas pisitas Por acá Esta va Acá Esta va aquí Creo que va por aquí Y hay que recueltar Más piezas Para juntar El rompecabezas Tú y yo Somos Merli Milenarias Milenarios Perdón Ay sí Soy milenaria Vamos Sigamos Así Sigamos Más enemigos Por favor Más enemigos Que me encanta Pelear Aquí en este juego Es divertidísimo Eso Venga acá Eso me encanta Uh Vamos Excelente Abramos este cofrecillo Que está por aquí Bien Un AP Boost Los AP Boost Los uso únicamente Para mí Les recomiendo eso O sea dirían Ay pues hay que darle Un AP Boost A este A Goofy O a Donald No se los recomiendo Mucho chicos Porque Son como Les digo No son Son útiles De vez en cuando Si les recuperan La vida bien Pero además No son compañeros Que te ayuden mucho Como en otros juegos Tipo Bioshock Infinite O Half-Life No son compañeros Así tan útiles Pero Sí se le aprecia La ayuda De Donald y Goofy No te me congeles Juego Sí a veces Como que el juego Quiere explotar Y Voy a tener que Checar eso chicos Para el siguiente Lightstream Un Mithril Shard Sigamos por aquí Mira eso Castillo de Heartless Y un chingo De Heartless Podríamos restaurar Hollow Bastion Como suele ser Quien sabe Tal vez algo mejor Sí falta mucho Para hacer Seguro que podemos Manejar todo Excepto Por eso Checar De Heartless Y eso Los Nobodies La animación Que les pusieron A los Nobodies Es excelente Está buenísima Los manejan Eremos Bueno Es bueno Escuchar Esto Así que Sora ¿Sabes Que está Pasando Entonces? Este es el tipo Pedro Que ha estado Por todos lados Atacando con Heartless Pero No es muy Inteligente Para hacerlo El solo Por los que No tenemos que Preocupar Son los Nobodies Y esos De la Organización 13 Son muy Peligrosos ¿Eh? ¿Quién es? Este es Una celebración Vamos por Los Nobodies Hay que En esta misión Hay que impedir Que rompan la puerta Si rompen la puerta Misión fallida Así que No es muy difícil Pero igual Hay que hacer cuidadosos Derota a los Nobodies Mientras proteges Las puertas No, 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 no Muere, muere ¿Listo? A ver, a ver A ver, a ver Aquí rápido Hay que Eso, se maté Au, au, au Y el mató Hijo de Es un Maia Ah, me hace falta Práctica con estos chicos Pero si estos son Vamos Déjame jugar Ahí desde acá Martín es malo Hace bastante Que no juego Hace que un año Que no juego esto Medio año Yo creo que como Medio año Eh, ¿a qué le estás pegando? ¿Ahora? Acá Disculpen si a veces Se medio traba El jueguillo Pero Pues Ustedes saben La compu Explota Mientras estoy en llamada Mientras estoy transmitiendo Mientras estoy jugando En 1080 Ustedes saben que Pues la compu Saltamos a esa parte Ok chicos Voy a hacer algo Que no es muy normal Pero voy a hacer un Save state Estos se llaman Save state Y sirve como grabar No de manera legal Pero grabas Así que vamos a guardar En el Hueco cero Listo Sigamos Así que si me llegan a matar No tengo que volver a reiniciar Regreso de manera rápida No significa trampa Si no simplemente Me evitaría El regreso de nuevo Vamos Fuerte Fuerte Ven acá Por su madre Excelente Toma Bien Combo boost Ay No me digas Que me mato de nuevo Hijo La primera muerte Luego de tanto tiempo De no jugar Te recuerda Que no eres tan Heroico Como creerías Si La verdad si Otra vez Vamos a cargar Pero rápido Ahí está Cargamos de nuevo chicos Son save states Pero no es trampa Es solo reiniciarse Tener que volver A todo Pero Martín Queriendo jugar Acá En la dificultad Crítico Pero bueno Hijo de Tomada Ven acá Toma Toma Excelente Excelente Tomala Eso Toma 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 ¡Excelente! ¡Muérate ya! ¡Due la maldita vez! ¡Muérate ya! ¡Muérate! ¡Gracias! Elemento fuego. Eliminado. Ya me dieron magia de fuego, así que ya está completo eso. Ok. Dice, la llave espada, la Keyblade, una maravillosa arma. Si solo tuvieran manos más capaces. Y se ríen. ¡Muéstrate! ¡Muéstrense! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Y aquí pensé que pudimos ser amigos. ¡Alto! Y pues ahí va Donald. ¿Este quién era? ¿Qué pasa? ¡Muéstrate! 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 Ahora, ¿piensas que eso es político gritarme de esa manera? ¡Dije que te quitaras! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Si fuera cualquier tipo normal. ¡No! 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 Simplemente no lo sé. Simplemente no lo sé. ¡Sé un chico bueno ahora! Y se cae nada. ¡Rayos! ¡Se escapó! ¡Eso fue raro! ¿Quién le dio la misma mirada? ¿Sabes? Creo que solo estaba intentando confundirte. Sí. Tienes razón. Solo soy yo. Solo uno yo. Por así decirlo. ¿Eso ya le había dicho? O sea, miembro honorario del comité de restauración de Hollow Bastion. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya, ¿crees? Y así vamos a abrir otra puerta a otro lugar. No, el timbre no. No, el timbre no. La puerta ahí. Uy. Ahora lo entiendo. Esa debe ser la puerta de la que Yen Sid habló. Lo siento por correr, Leon. Pero otros mundos están llamando. Organización 13. Parecen rudos. Tengan cuidado ahí. Chicos, permítanme, sigan viendo esta cinematica. He ya, adiós. Tocivo, ¿por qué? Un poquito. Sólo con el fondo a la parte. Un poquito. 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 Los niños están llevando. listo chicos perdón tuve que abrir la puerta para vamos a caerse aquí el héroe de la luz parecía un poco shocked como asustado es 10 años más joven para un niño que le gusta llevar una gible bueno eso pues bueno eso es bueno para nosotros ahora él va a seguir avanzando de manera obediente igual que uno de la luz pero si no lo hace no tiene caso para nosotros bueno entonces él puede que solo nos entretenga pasaré la carta no sé qué quiere decir con eso elige una buena por mí if you make me wanna go for it quickly si me haces que vaya por él prisa lo haré bueno no estás confiado así que si algo le pasa puedes manejarlo ¿quién? ¿yo? ya sabes grupo trabajo no sé qué no es lo mío basta de esto actuando como si tuvieran corazones todos tontos no sentimos nada qué aburrido ahí va mi entretenimiento aquellos que olviden nuestras verdaderas metas serán eliminados todos el portador de la quible es una vez es una vez más está una vez más caminando el camino hay que plantar algunas semillas en su camino adelante vayan esas escenas alguien que también dijo oye porque esa escena no se escuchaba nada pausa porque esas escenas son únicamente de la versión final mix y creo que no las grabaron porque no todas las versiones fueron final mix pero igual las pusieron para poder entender ciertas cosas así que mientras por el momento Hollow Bastion está un poco a salvo pero Twilight Town desapareció ¿qué le pasó a Twilight Town? desapareció y se abren dos puertas para dos mundos diferentes así que bueno chicos yo dejaré el live stream por aquí y el episodio número 2 lo dejaré aquí creo que igual duró una hora lo voy a pasar a YouTube por si alguien no vio el live stream lo podrá ver en YouTube así que bueno chicos gracias por estar en este live stream conmigo por mi parte sería todo mi nombre es Martín el discwasher el lavaplatos y nos vemos en el siguiente episodio de Kingdom Hearts Final Mix 2 semi doblado al español ya sea en el live stream o ya sea en video así que bueno bye voy a terminar esto aquí tururi listo así que bueno chicos bye woo woo